Realmente la decisión fue tomada debido a los últimos acontecimientos en materia de importación que anunció el gobierno, tanto por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como con la Comunidad Andina de Naciones. En el noviembre del año pasado ya empezaron a llegar los primeros, el primer contingente proveniente del TLC de un total de 79 mil toneladas y el Ministerio de Agricultura autorizó 90 mil toneladas provenientes de la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Ecuador y Bolivia. Inmediatamente se generó la noticia, hubo un desplome en los precios de la carga de arroz Padi que la industria molinera paga al productor. Eso obviamente generó un desconcierto y un inconformismo alrededor del sector primario de la producción que nos obligó a convocar extraordinariamente a una reunión el pasado jueves 17 de enero en la ciudad de Bogotá con la participación de todos los distritos de riegos arroceros del país. En ese caso estamos hablando de tres distritos del Huila, hubo cinco distritos del departamento del Tolima, uno de Norte de Santander, más las asociaciones de Agameta en el Llano, los 30 del Casanare o también llamados Asociación de Usuarios del Río Pauto y la cooperativa de agricultores de Arauca. Tuvimos esa reunión y en ella la conclusión final es que nos íbamos a hacer una jornada nacional por la seguridad alimentaria y la, digamos, el sostenimiento del cultivo. Una jornada que fue programada para el próximo 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana donde todo el país se va a vincular en esta causa. ¿Cuáles son los elementos centrales de esta movilización? A ver, nosotros queremos que el gobierno le dé coto final a una serie de problemas que a través del tiempo han sido una amenaza para el sector arrocero, sobre todo el sector primario. Estamos hablando de la necesidad de que se establezca un precio base de sustentación de la carga de arroz Padi y que para nosotros, debido al incontrolable costo de producción, a la misma incertidumbre que hoy en día reina en el sector nacional arrocero, fruto de los problemas fitosanitarios que viene aquejando al país desde el año 2009, que tiene que ser considerado cuando un agricultor decide efectuar sus siembras, vemos que ese precio no tiene por qué ser inferior a 130 mil pesos la carga de arroz Padi. Otro punto importante es el tema de las mismas importaciones. Ya lo anunciábamos y lo decíamos hace un momento, que cada que se anuncia en cualquiera de los gobiernos antecesores a la actual, más el actual, una importación de arroz proveniente de alguna parte, bien sea porque hay un déficit a nivel nacional o porque no lo haya, eso siempre genera un caos en el precio del arroz, siendo el principal damnificado el productor y con el agravante de que a pesar de que los precios del productor bajan de una manera considerable, hoy en día estamos hablando del 37% de reducción en un término de dos meses, esos precios del mismo arroz en blanco no tienen el mismo efecto sobre el consumidor, se mantienen arriba. Entonces, consideramos que las importaciones, por lo menos el Estado debe hacer una revisión de los términos en que fueron manejados estos convenios desde mucho tiempo atrás, el TLC es un hecho, para nosotros debemos adaptarnos, hay un plazo máximo de unos seis años donde no va a haber una desgrabación de tipo arancelario, se mantiene un arancel del 80% para las importaciones que provienen de los Estados Unidos, sin embargo, vemos que con el correr de los días, de los meses y de los años, el sector arrocero se ve amenazado y puede desaparecer si no se toman algunas medidas por parte del gobierno. Otro de los aspectos que de igual manera están conduciendo a un caos es el famoso contrabando, es una actividad millonaria para quienes lo practican y obviamente ese contrabando hace que se pueda generar una sobreoferta en el mercado nacional, deprimiendo los precios y se sigue afectando directamente al productor nacional. Aparte de los tres puntos anteriores, tenemos un mejoramiento, la necesidad de un mejoramiento tecnológico al interior del cultivo y la posibilidad de un manejo post cosecha. ¿Qué significa esto? Ante un mercado globalizado, el agricultor necesariamente tiene que mejorar su competitividad y esa competitividad puede ser mejorada con un incremento en los rendimientos y una reducción en los costos de producción. Pero para que esto se dé, necesitamos una investigación fuerte, decidida al interior del cultivo que permita en un momento dado obtener variedades con alto potencial de rendimiento, que se adapten bien a las condiciones de cambio climático y a los problemas fitosanitarios que aquejan al sector. Y de igual manera que se facilite la consecución de un parque de maquinaria, sobre todo destinado a la adecuación de tierras, donde el agricultor pueda tener acceso a créditos y mejore su aspecto de cultivo, de tal manera que termine con unos rendimientos favorables y unos costos de producción bajos. Eso va muy ligado a una filosofía y a un manejo que hoy en día la Federación Nacional de Arroceros le viene dando al tema del cultivo, que es la adopción masiva de tecnología. Va muy ligado a esto. Esperamos que con el apoyo del Gobierno Nacional, con las líneas de crédito, con estas facilidades, podamos desarrollar este tipo de agricultura arrocera. Y en el manejo post cosecha, debido a que ha sido una constante a través de los años, que el precio de la carga de arroz padilla al productor es inestable. En algunos casos se mantiene en unos precios favorables para el agricultor, en otros desfavorables. Requerimos la posibilidad de nosotros hacer una función post cosecha, que es la de secamiento y almacenamiento. Con eso, ¿qué perseguimos? Sacar nuestro producto al mercado en los momentos en que el precio le es favorable. Fundamentalmente, estos cuatro puntos son los que el sector nacional arrocero quiere luchar. No es fácil obtener resultados favorables, pero si hay voluntad de parte del Estado, seguramente vamos a lograr que el sector arrocero permanezca en el tiempo, a pesar de los tratados de libre comercio. Y quería de pronto hacer una acotación adicional al tema de contrabando. El país puede ser deficitario en la producción nacional de arroz, sin embargo, entran alrededor de unas 400 mil toneladas de arroz anualmente, cifras dadas por la industria molinera y aún avaladas por la Federación Nacional de Arroceros. Esas cifras que realmente no son despreciables hacen que se requiera de parte del Gobierno Nacional un refuerzo en la frontera, en las fronteras, sobre todo con la parte norte, en lo que corresponde a la Guajira, Cúcuta, en el sur, hablamos de Ipiales, del Putumayo, etc. Un control muy fuerte al contrabando que lo deben ejercer la policía fiscal aduanera y la DIAN. Las cifras que marcan la incantación de arroz de estas fronteras son realmente irrisorias, son del orden de 2.000, 2.500 toneladas frente a 400.000 o 300.000 que ingresan al país. O sea, eso genera un caos, genera un caos. Ingeniero Botero, ¿se espera que con esta movilización el Gobierno haga unos acuerdos o toma unas decisiones serias que permitan la estabilización del grano? Sí, eso es lo que nosotros perseguimos con ello. O sea, el sector nacional arrocero representa desde el punto de vista social una gran importancia para nuestro país. Y consideramos que, siendo de esa manera importante, el Gobierno Nacional tiene que darle soluciones para que no desaparezcamos del ámbito nacional. Yo digo que una obligación son más de 18.000 productores de arroz, más de 300.000 familias que dependen directamente del sustento de esos 2 millones de habitantes. Tenemos una producción anual de 400 a 450.000 hectáreas en todo el país, una producción de 2.450.000 toneladas de arroz padey verde, cifras que no son despreciables, que de pronto, si uno mira y las cuantifica, son del orden de 2.500.000 pesos el Producto Interno Bruto producido por el sector arrocero nacional. O sea, que tiene que haber una protección, tiene que haber unas medidas de compensación que se deben generar fruto de los mismos tratados de libre comercio y los acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones. Ingeniero, ¿quiénes participan en esta jornada? Aquí nosotros estamos convocando a toda la ciudadanía en general, a todo el país, a que se sume a esta justa causa. Pero especialmente hacemos una invitación a todos aquellos que participan en la cadena productiva del arroz. En ese caso estaríamos hablando desde el mismo agricultor, el campesino en general, los obreros, la mano de obra que se genera en el campo. Este renglón de la economía produce 66.000 empleos directos y 120.000 empleos indirectos. Queremos que allí también hagan participación los talleres de maquinaria, los comerciantes, los productores de agroquímicos, los productores de semillas, de fertilizantes, los profesionales de la asistencia técnica. En fin, todas aquellas personas que de una u otra manera dependen del cultivo del arroz, transportadores, todo lo que haya, que tenga una relación directa con el cultivo, deben estar presentes porque es el futuro y la estabilidad de unas zonas que el país tiene alrededor de unos 210 municipios en esta actividad agrícola. Además, el colombiano en general, ¿quién no consume arroz en nuestro país? Muy bien, me parece perfecta su observación, Sergio. Unas cifras que son avaladas y dadas directamente por la Federación de Arroceros, Colombia, es un país que consume alrededor de 42 kilos per cápita año. O sea, todos los colombianos consumimos arroz. Hay otros países que consumen unos niveles superiores a nosotros, de igual manera también hay quienes los consumen menos, en el caso de Estados Unidos, donde se habla del 12, 14 kilos por persona. De esa manera es que se generan unos excedentes que deben ser importados, exportados por ellos e importados por nosotros. Por eso es la importancia de que todos estén apoyando al gremio. ¿A este gremio y a otros que están siendo golpeados por una serie de políticas nacionales? Sí. Vemos que hoy en día, por ejemplo, el tema de los cafeteros es bien delicado. Y los cafeteros salieron, protestaron, lograron algunas cosas, pero que ellos todavía no están conformes con las mismas. Y por eso es que el próximo 25 de febrero creo que los mismos cafeteros van a salir a protestar debido a las políticas que ha desarrollado el gobierno en materia de este cultivo. También, aprovechando que hacíamos comentarios sobre los cafeteros, queremos pedirle al gerente general de Fe de Arroz, al doctor Rafael Hernández, que se sume a esta justa causa y que nos acompañe en la jornada del 8 de febrero, haciendo presencia y defendiendo al sector que él representa. Gracias.